...de cien en el tiempo y desgraciadamente cerramos la semana con una noticia de verdad bastante desastrosa. El gran incendio que afectó más de 100 viviendas ha generado fallecidos en Viña del Mar y que ha generado estas imágenes ayer en la tarde justamente por un evento de altas temperaturas, con fuerte viento, ayudó a que se propagara mucho más rápido. Pero no es primera vez que nos encontramos con este tipo de situaciones ahí en la cercanía de Valparaíso de Viña y algo está ocurriendo con las infraestructuras que quizás la distribución de las casas puede ser lo que está afectando. Pero para poder saber sobre eso, vamos a conversar con un invitado. Él es Jorge León, es investigador principal del CIGIDEN y académico de la Universidad Federico Santa María. Jorge, gracias por estar esta tarde con nosotros acá en CNN Tiempo. Hola Eduardo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias Jorge. Jorge, oye, ¿qué es lo que sucede allá en la zona costera en Valparaíso de Viña que cualquier incendio hace que se propague tan rápidamente que queme gran cantidad de viviendas? A mi juicio es un problema sobre todo de planificación territorial. Es un problema que tiene antecedentes históricos. Es un problema de manejo del territorio, de falta de manejo de los recursos vegetales que hay en este territorio, de construcción permanente, una amenaza, que son estas plantaciones, explantaciones mezcladas con bosques nativos que llegan a la ciudad, que generan una amenaza y cuando esa amenaza se combina con un crecimiento urbano que incrementa la exposición, se produce un riesgo de incendio que periódicamente detona en este tipo de eventos cuando las condiciones ambientales son desfavorables como fue lo que ocurrió en el día de ayer. Claro, y yo, más o menos recordando lo que sucedió también en 2014 en Valparaíso, ¿hay algo de la planificación o quizás algo de cultura que provoca que todas las personas hagan las casas tan pegadas unas a otras, sobre todo en sectores donde el viento, producto de la característica geográfica, hace que tenga una sola salida? Es verdad, son viviendas construidas en territorios expuestos, como estaba diciendo recién la amenaza, pero hay que atender que es un problema que tiene un trasfondo social también. En Chile hay un déficit de viviendas significativo, en torno a las 600.700.000 unidades habitacionales. Sabemos que la región de Valparaíso en particular es la que tiene el mayor número de campamentos de Chile y muchos de estas áreas se desarrollan de manera informal, ocupando territorios que no deberían ocuparse como son las quebradas y la zona aledaña a ellas, no solo por el riesgo de incendio forestal, sino que también por el riesgo de aluviones o inundaciones en invierno. Pero muchas veces esas personas no tienen muchas más opciones, no hay muchas más alternativas, son territorios ocupados informalmente, bajo patrones como tú dices, que exacerban el riesgo de incendio viviendas de material ligero, agrupadas de mucha densidad, con vías de circulación, con poca accesibilidad, que dificultan el acceso de los cuerpos de combate al fuego, con dificultad de infraestructura, de agua potable, por ejemplo, que también ayuda. Pero en este caso, en particular, lo que vimos ayer, se produjo una situación que también fue compleja desde el punto de vista de territorios desarrollados formalmente. Si vamos al otro lado de la quebrada, que vendría siendo el lado poniente, ahí fueron amenazadas y se consumieron algunas viviendas desarrolladas bajo el plan regulador comunal de la ciudad, o sea, viviendas de alto estándar, que sin embargo también están ubicadas en esta zona de alto peligro. Claro. Oye, y tengo tiempo para una pregunta más, pero quiero verlo desde el punto de vista ya más social, porque en el fondo, si yo me veo afectado o estoy en una zona donde sé que históricamente hay incendios forestales, poder modificar ya la zona urbana es prácticamente imposible, ¿de qué manera yo puedo ayudar en mi planificación o qué puedo hacer? Ya que yo sé que tú eres arquitecto, ¿de qué forma puedo aprovechar mi entorno como para poder protegerme en caso de encontrar un incendio? No solamente tiene que ser de gran magnitud, sino que puede ser que incluso el vecino tuvo un accidente y cómo evitar que el fuego llegue a mi casa. O sea, lo más básico, y en esto hay mucha experiencia en otros países donde estos fenómenos son frecuentes, como en Australia, es mantener lo que ellos llaman un espacio de defensa. O sea, básicamente tu unidad habitacional tiene que tener un espacio alrededor que permita en el fondo generar una distancia con respecto a posibles fuentes de fuego, que pueden ser un fuego atacando desde el entorno vegetal, desde la quebrada, como también puede ser la casa de un vecino, como tú decías. Ese entorno tiene que estar despejado con cualquier tipo de elemento inífugo. También tienes que pensar que ojalá tuviera fuentes de agua permanente a mano, aunque sean artesanas, estanques de agua que te permitan, en último término, tener disposición al agua para un ataque rápido. Y cuando ya pasamos a cosas un poco más específicas, hay estudios con respecto a cómo sería construir la vivienda para poder minimizar la posibilidad de quemarse. Esto tiene que ver con diseños que eviten el alojamiento de las pavesas, por ejemplo, de estas brazas volantes que se puedan alojar en entretechos o lugares donde eventualmente puedan llegar por el viento. Y si ya lo pensamos a un nivel un poco más urbano, más amplio, uno podría pensar operaciones que no solo sean, por ejemplo, el establecimiento de cortafuegos, que es lo clásico, es decir, tratar de generar despejes de vegetación entre la fuente de fuego y los barrios donde están ubicadas estas viviendas. Pero también otro tipo de estrategias, como por ejemplo, la ubicación del área verde, las plazas, los parques, la ubicación de las calles, también como uno traza el sistema vial, por ejemplo, puede generar barreras que van evitando o dificultando la transmisión del fuego de una unidad a otra, y de esa manera evitar que más unidades habitacionales o edificaciones te contagien por el fuego. Uy, qué verdad. Sí, qué buen consejo eso. Y mira, se me acaba de ocurrir una última pregunta. ¿Qué podemos hacer con el tema de los campamentos? Porque yo sé que siempre se emplazan en malas ubicaciones. ¿Hay alguna alternativa como para poder reducir de alguna forma estos impactos, ya sea trasladándolos o hacer una planificación diferente? Es un tema muy complicado, como te decía anteriormente, porque tiene básicamente una problemática social que no sé si le corresponde a la planificación del territorio solucionarla. No lo creo, puede contribuir a ella, pero no el único actor involucrado, ni mucho menos. La experiencia muestra que en realidad la única herramienta que funciona es la relocalización. Estas áreas se han quemado, mientras haya actividad humana en esos sectores, se van a seguir quemando. Todos los modelos muestran que por el cambio climático estos fenómenos se van a hacer más frecuentes y recurrentes, y también más intensos cuando ocurran. Por lo tanto, es bastante utópico pensar que ese desarrollo se puede volver a reconstruir ahí. Hay hartas probabilidades que así ocurra. De hecho, en el año 2014 el incendio del Paraíso nos mostró que esos territorios que fueron totalmente arrastrados fueron ocupados rápidamente en la posterioridad del incendio. En un par de meses está mucho el territorio ya reconstruido, pero en realidad la relocalización es la única herramienta que permite de verdad solucionar esta problemática y tratar que ese territorio se vuelva a usar con otro uso. En el caso del incendio forestal, no conozco ejemplos específicos de esto, pero por ejemplo en el caso de otro tipo de amenazas como la inundación o los tsunamis, muchas veces los territorios antiguamente ocupados se transforman, por ejemplo, en espacios públicos, parques o plazas, cosas que no sean tan susceptibles de ser apropiados nuevamente. Hasta ahí creo que hay una combinación de una solución del problema actual, pero también tratar de pensar al futuro, para que esto no se vuelva a repetir al menos en el corto plazo. Sí, eso tienes mucha razón y ojalá que estos eventos, que desgraciadamente el cambio climático, así como bien lo dices tú, debiesen aumentar desgraciadamente, también son muy válidos los consejos de los que nos estás diciendo. Así que Jorge, de verdad, te doy las gracias por haber estado esta tarde con nosotros y ojalá que una gran mayoría de las personas que nos están viendo también aprendamos de esto para poder aplicarlo también sobre nuestras viviendas. Así que gracias Jorge por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a usted Eduardo por la invitación.